¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, estén teniendo un excelente día. Pues vamos a cambiarle la liga que va en la tapa que agarra la bobina del atornado. Esa liga obviamente entra donde va el árbol y pues también por ahí fugaba aceite del atornado. El mismo atornado donde le cambiamos la junta de la tapa de punterías, pero pues también vamos a hacer ese cambio de liga, ¿no? Pero se los hago en un video distinto para que pues no se confundan, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a cambiar el retén o liga que lleva por la parte de aquí de esta tapa. También de una vez, por si también fugaba de ahí, pues también nos deje de fugar o en este caso prevenir. También si ya es que esté dañado, no lo sé. Vamos a quitarlo, ¿vale? Vamos a quitar primero la bobina. Bueno, quitamos aquí el conector de la bobina. Ahí está. Y aquí tenemos tres tornillos. Si pueden ver es un tornillo de estrella. Tenemos uno, dos y aquí tenemos otro. En este caso nada más trae dos, le falta uno. Vamos a quitarlos. Si en dado caso no tuvieran tornillos de dados de estrella, lo pueden quitar con un dado 8 milímetros, ¿vale? Ya que quitamos los tres tornillos, en mi caso nada más dos, la bobina la vamos a hacer a un lado, ¿vale? Nada más así. Esta no nos va a estorbar, no necesitamos quitarla absolutamente para nada. Vamos a quitar esta tapa. Trae tres tornillos de dado 8, pero hay que quitar la EGR, la cual trae cuatro tornillos igual de dado de estrella. Con un dado 8 los podemos quitar, pero el tornillo que viene de este lado no sale, vi que hay dos tornillos por la parte de abajo. Hay que mover esta manguera y para moverla necesitamos quitar ese tornillo que se ve ahí. Es un dado 19, hay que quitarlo para poder mover la manguera y poder quitar el otro tornillo de la EGR y así poder quitar la tapa. Ya que una vez que tengo los tornillos, ya nada más la jalamos y sale. Y ahí está la punta. Vamos a quitar la liga vieja. Yo aquí le metí la punta del probador para poderla quitar porque está muy muy pegada y casi no se puede agarrar. Ya limpié la tapa, vamos a poner la liga nueva. Yo ya tengo aquí la liga nueva, ya la coloqué y vamos a ponerle un poco de chedag en toda la orilla para que se llegue un poco mejor. Ya estaba colocado todo el chedag en la orilla completamente y está limpio aquí donde va el árbol y ahora sí vamos a poner la tapa. Ya está la manguera puesta, ya está la EGR, ya está la manguera puesta. Ya está la tapa, vamos a colocar la bobina. Ya quedó su liga nueva perfectamente, ya está todo armado. Así quedó ese cambio de liga de la tapa donde va el árbol. Es la misma tapa que sostiene la bobina, pero pues es una forma muy sencilla de cambiarlo. En este caso la Tornado pues trae la válvula EGR ahí, el Chevy no la trae, el Corsa creo que tampoco, la Meriva creo que sí. O sea, no lo sé, no, varía mucho, puede ser que se haga la EGR y puede ser que no, pero pues es la misma, la misma forma de cambiar la liga de esa tapa. Vale, pues bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Si os ha gustado el segundo caso, pórtense mal y cuídense bien. Bye.